Esto ocurre en un programa espectacular que tuvimos en alguna oportunidad, donde juntamos a Sara Ferguson, Thalía y Marcelo Salas. ¿Qué te parece? Ese era el equipo de invitados que teníamos en un capítulo que llegó a registrar cerca de treinta y tantos minutos de comerciales. Fue una locura. Bueno, la idea es que entraran los tres juntos lo que ocurrió, pero en el proceso de ordenarlos, de ponerlos, cómo iban a entrar, cómo iban a bajar la escalera hasta el escenario, corrieron minutos porque ellos abrían el programa, eran los primeros. Así que allí estaban preparándose nuestros tres invitados para entrar y obviamente los micrófonos abiertos, la gran trampa que hemos tenido todos alguna vez en un estudio de televisión en esta oportunidad. También existió, pero sin la trascendencia pública. O sea, esto es inédito. Resulta que Sara Ferguson conversaba con su asistente por interno, que no era tan interno, y lo decía en inglés. Pucha que está bueno este chileno. Sara Ferguson, fascinada con Marcelo Salas. Pucha que está rico este chileno. Era el comentario reiterado y le decía, después de la entrevista podemos hacer algún contacto. ¡Epa! Lo dejamos hasta ahí. Yo no sé qué pasó, pero esta es la historia que yo creo que te va a fascinar. ¡Epa! Oiga, pero qué papita de esta poca. ¡Hueón! Después de años, cuando la causa había prescrito. Pero es como que desclasificó. Desclasificó. Sara Ferguson quería afilarse a Marcelo Salas. Solo quería cepillar. Es fuerte, ¿eh? Sara Ferguson, ¿qué? ¿La realeza, güey? Claro, güey. ¿Una mujer que viene del palacio de Buckingham? ¿Y cómo le hubiera dicho? I wanna fuck this guy. Claro, porque... Y ahí me imagino que el Pulga, que es el sonista histórico de TN, que está escuchando eso. Escuchando esto. ¿Qué está diciendo la colorina? ¿Eh? ¿Qué está? I wanna fuck with... 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 Oh, Marcelo Rooms. Salas, para que... Marcelo Rooms. Para los no parlantes. Claro, para los que no cachan. Marcelo Rooms, I want to eat. I want to eat. ¿Cómo se llama el animal? El Echidna. El Echidna. Dice Echidna, Chile de Echidna. Cachai, desclasificó a don Pedro al Chile de Echidna. ¿Y habrá sabido, Marcelo Salas, esto? ¿No hablaste con él? No, yo quiero ir más allá. ¿Se habrá consumado? Hizo un... ¿Se habrá aplicado su Wembley? Con... ¿Su Wembley? La paró de muslo y pa, ¿habrá así o...? Si fue así, sería notable. Sería notable. Si no, creamos que fue así. No, pero igual, si esto es noticias para que saliera así como a la prensa, ojalá que lo hagan, ¿ah? Para publicitar el programa. Pero es que esto va a salir. Esto es portada de LUN. Es portada de LUN. El día en que Pedro Garcuro desclasificó el romance de... Claro. El llamado a invitar a Marcelo, a ver si efectivamente se anotó el gol en ese momento con Ferguson. Sería entretenido. Si ya ha pasado tanta agua bajo el puente. Marcelo es muy recatado. Como que no suele hablar mucho de sus incursiones. Claro. Y esta sería de renombre, sin duda. Imagínate que sea Marcelo Ríos. La cuenta toda. Pero Marcelo sale... No, con Marcelo Ríos. Me la culí y quedaste huevo. Qué notable. Es que te voy a decir vos, por huevo.